Vea, ustedes estarán esperando la historia de esta semana, ¿pero cómo les parece que no tengo historia? ¿O sí? Es que la gente no hace sino preguntarme que aquí hubo padre, que el pesebre, que el pesebre. A los que no son de aquí de Colombia les cuento que el pesebre son las escenas del tiempo de Jesús. Los pastores con sus ovejas, los reyes magos, San José y la Virgen, la gruta y el niño. Es una cosa sencilla, bonita, alrededor del cual se ora durante nueve noches antes de la Navidad. Eso es el pesebre. Pero aquí en Colombia se les metió y hasta por las emisoras dicen... ¡Septiembre! ¡Se siente que viene diciembre! Adelantando pues el misterio de la Navidad. No, cada cosa en su lugar. Vea, cuando la gente hace eso en noviembre, se llega a diciembre y se está ya un aburrido de ver ese pesebre ahí estorbando. En cambio, cuando lo hace, porque el 16 empieza la novena, ¡ah, muy bonito! Se hace ese ambiente y se vive muy especial la Navidad. Entonces, lo de hoy no era una historia, es una motivación para que usted haga el pesebre en su casa. Que yo soy solterón y que estoy solo, que soy solterona y que vivo sola. Hagan el pesebre y hagan la novenita, porque el misterio de la Navidad es para todos y todos nos preparamos para vivirlo de una manera especial. Desde la humildad y desde la sencillez. Pesebres sencillos, no vayan a poderse hacer es que pesebres con aeropuerto, con centros comerciales, pistas de patinaje, balnearios. Esas bobadas no existían. La época de Jesús era una época sencilla y así quiere el Señor que celebremos nuestra Navidad de manera sencilla. ¿Y usted cómo hizo el pesebre? ¿Cómo la ve? ¿Cómo se hizo el pesebre?